Te busqué por cielo y más Qué casualidad que te he encontrado aquí pa' bailar Te digo ya no se compara en tu habitación Mucho calor, no piense mucho Tómame amor Y quítame la ropa Bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la ropa Bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la ropa Quítame el silencio, quita lo que siento Quítame el dinero, quítame el tiempo Quítame el deseo de tomarte dura y comerte puro beso Quítame la vida, quítame los días de toda la semana Pa' ver cómo vas vestida de rojo y canela que entonan tu piel Ya no se confunda y acércate y quítame la ropa Bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Corazón, quítame la ropa Bésame la boca, dame de tu cinturita corazón Corazón, quítame la sed Toma, tu forma de hablar, quítame la sinceridad Con un beso no más Quítame la noche, quítame el tiempo Quítame la vida, quítame el deseo Quítame las horas, quítame el momento No lo piense mucho amor Quítame la ropa, quítame la ropa Bésame la boca, dame de tu cinturita corazón Corazón, quítame la ropa Quítame la ropa, quítame la ropa Desapareces, te fugas de repente Y ahorita que me tienes, aprovechalo Te desapareces, te fugas de repente Y ahorita que me tienes, aprovechalo Y quítame la ropa, bésame la boca Dame de tu cinturita corazón Quítame la ropa, quítame la ropa 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 Quítame la ropa, quítame la ropa, quítame la ropa Quítame la ropa, quítame la ropa, quítame la ropa Quítame la ropa, quítame la ropa, quítame la ropa Go, chao.